Girl, girl, ¿a dónde vamos a parar? Girl, girl, ¿a dónde vamos a qué lugar? Girl, girl, ¿a dónde vamos a parar? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Fuentes y soy guitarrista de De La Ruta. Hola, yo soy René Herrera, soy el vocalista de la banda. Soy Luis Fuentes y soy el bajista. ¿Qué tal? Me llamo Ronald y toco la guitarra eléctrica. Prácticamente empezamos con la banda cuando yo estaba saliendo de los básicos. En pocas palabras, la música probablemente sea esa fuente de donde debe todo lo que hago y todo lo que busco en cuanto a... ¿Podría decir que libertad? Yo creo que esa rolita surgió en nuestro primer EP acústico. Fue una forma inusual, digamos, de inspiración porque regularmente yo traigo ya una idea clara de un tema o de algo que quiero proponer. Estábamos con ansias y con ganas de hacer algo diferente. Yo por ser guitarrista me enfoco más en las líneas melódicas. Teníamos ya una idea como de un sample o un loop. Una canción que fuera bastante cercana al R&B, al soul. En mi caso, muy particular, yo soy mucho de la música latina. Me encanta la música latina y mi género favorito es la salsa como tal. Entonces, escucho de todo. Pero creo que las principales bandas que escucho es una banda que se llama Air Wind & Fire, que es música funk. Me gusta mucho Rawaiana, que es una banda como de reggae. Las grandes voces es como lo que me ha guiado desde el principio, empezando desde el soul viejito, como Donny Hathaway, Ita James. A mí en lo personal, bueno, son varios, pero obviamente por ser guitarrista hay varios. Pero en bandas hay una banda en especial que siempre la he escuchado y nunca me aburre su música y son los Blackies. Pues escucharnos prácticamente en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Music, pero pueden encontrarnos en todas como de la root. Una caricia que me prende el sentido Un combustible que me enciende el motivo Es que es sensible, tu mirada precisa, tu palabra constante Me suena fascinante, que elegante, girl Encontré el detalle de tu caminar, que elegante, girl Una brisa vibrante que sabe llegar Girl, girl, ¿a dónde vamos a parar? Girl, girl, ¿a dónde vamos a qué lugar? Girl, girl, ¿a dónde vamos a qué lugar? Girl, 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 ¿a dónde vamos a qué lugar? Que bonito escucharte en la ducha Al cantar cuando cae la lluvia En tu cuerpo derrama la gota Deslizándose por las esquinas De tus labios mirándome fijo Me fijo el curso cuando te encontré Girl, girl, ¿a dónde vamos a parar? Girl, 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 ¿a dónde vamos a qué lugar? Girl, girl, ¿a dónde vamos a parar? Girl, girl, ¿a dónde vamos a qué lugar? Girl, girl, ¿a dónde vamos a parar? Girl, girl, ¿a dónde vamos a qué lugar? Girl, 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 ¿a dónde vamos a qué lugar? Girl, 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 ¿a dónde vamos a qué lugar? Girl, girl, ¿a dónde vamos a qué lugar? Gracias.